Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video instructivo sobre el uso de la matriz salarial de IDH. Mi nombre es Ronald Zanabria y tengo el gusto de compartir con ustedes este video hoy para identificar los datos que son necesarios para utilizar la herramienta. Veremos juntos un ejemplo de cómo funciona la herramienta y finalmente cómo interpretar sus resultados. Si quieres escuchar esta grabación en inglés, visite nuestro sitio web, www.idhsustainabletrade.com. La matriz salarial forma parte de la caja de herramientas de la hoja de ruta en salarios dignos o como se conoce en inglés el Roadmap on Living Wages, una iniciativa de IDH que cuenta con estos cinco pasos. Específicamente, esta herramienta, la matriz salarial, forma parte del paso número dos como herramienta que permite a empresas utilizar los diferentes cálculos para la remuneración total de sus colaboradores y poder medir brechas con respecto a salarios dignos recomendados en la zona donde opera la empresa. Una vez descargada la herramienta de nuestra página web, es necesario contar con la siguiente información para poder utilizar la herramienta. El primer paso o el primer grupo de datos se refiere a información general sobre la empresa, dónde está ubicada, el nivel de producción anual, si cuenta con diferentes temporadas o ciclos de producción a lo largo del año. En segundo lugar, información sobre categorías de puestos de trabajo, cuáles son las diferentes áreas de trabajo con las que cuenta la empresa y dentro de estas áreas, cuáles son las diferentes categorías de puesto, así como la cantidad de hombres y mujeres que laboran en cada una de estas. En tercer lugar, información sobre salarios y bonificaciones. ¿Cuáles son las unidades contra las cuales se le paga al personal? Si existen tasas estacionales que varían dependiendo de la época del año, cuáles son estas tasas y que se le pagan a cada uno de los puestos de trabajo dentro de las diferentes áreas de trabajo de la empresa. ¿Cuál es el monto promedio de posibles bonificaciones que se otorguen a los colaboradores para los diferentes puestos de trabajo y todos estos datos en valores brutos? Finalmente, información sobre los beneficios en especie que la empresa puede estar brindando, cuáles son estos beneficios en especie y qué trabajadores reciben hoy en día dichos beneficios. Las celdas que aparecen en la matriz en color celeste son celdas que permiten información adicional para asegurarnos que la digitalización de los datos se realiza en forma correcta. Así que recomendamos leer estas casillas en celeste con detenimiento. Las casillas en color amarillo son las únicas casillas en donde usted como usuario o usuaria de esta herramienta tiene que digitar datos con respecto a su empresa. Y finalmente en las casillas en verde podrán ver los resultados obtenidos del análisis que realiza la matriz. Podrán notar que la herramienta cuenta con ocho pestañas o ocho hojas dentro del archivo en Excel. En la primera pestaña pues verán esta portada que ven acá a continuación. Si tienen cualquier consulta al respecto por favor no duden en contactarnos a el siguiente correo living wage matrix arroba y de h trade punto org. En la segunda pestaña de la herramienta es donde se ubica la información general sobre la empresa que les mencionaba anteriormente. En la tercera pestaña se agrega la información relacionada con las categorías de puestos para todas las áreas que conforman la empresa. Y en la cuarta la cantidad de trabajadores para cada una de estas categorías de puestos. En la quinta pestaña incluimos la información sobre los salarios y bonificaciones. En la siguiente pestaña la información sobre los beneficios en especie que se ofrecen en la empresa. En la penúltima pestaña cuáles puestos de trabajo reciben estos beneficios en especie. Y en el último, en la última pestaña tenemos los resultados finales y cómo analizarlos. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo? Iniciemos el ejemplo en la segunda pestaña con la información general sobre la empresa. En este caso al inicio de esta pestaña tenemos los espacios para compartir la información de contacto. El nombre de la empresa, el nombre de la persona a cargo de llenar la matriz salarial, su número telefónico y su correo electrónico. En este caso asumamos una finca ficticia cuyo nombre es Finca Isabel. La persona a cargo de llenar la matriz salarial es el señor Juan Castro con su número telefónico y su correo electrónico. La finca en este caso está ubicada en Ecuador. Buscamos Ecuador. Buscamos Ecuador en la lista. En la región de El Oro. Con unas coordenadas de GPS que podríamos para efectos de el ejemplo decir que son las siguientes. y con un área total de producción de 500 hectáreas. Es una finca, una empresa de producción de banana, bananos, de la especie de la variedad Cavendish. Y su producción se mide en kilogramos y podemos estar hablando que son 40 mil kilogramos de producción anual. Con respecto a certificaciones y estándares, en este caso asumimos que esta finca no tiene ninguna certificación. Y finalmente que los datos salariales que vamos a estar entrando en la matriz son del año 2019. Dentro de este grupo de información también es importante anotar la cantidad de temporadas o ciclos de producción diferentes dentro de un mismo año calendario. Es importante aquí entender que por temporadas de producción o ciclos de producción nos referimos a épocas durante el año en donde se experimentan cambios en el nivel de producción, ya sea que aumentan o que disminuyan picos de producción o valles de producción. Y la cantidad de temporadas indicadas, también aquí va a determinar la cantidad de temporadas para las cuales en las siguientes pestañas vamos a necesitar entrar información sobre los salarios de los colaboradores, de los trabajadores. Si no existieran temporadas o ciclos de producción en el año, sino que se mantiene constante a lo largo de los 12 meses, simplemente se indica 1. En este caso para banano asumamos que hay dos temporadas de producción. Las temporadas de producción se pueden medir en semanas o meses, en este caso vamos a asumir que son meses, y que la primera temporada inicia en el mes de enero y que tiene una duración de tres meses. Por ende la segunda temporada iniciará en abril y tiene una duración del resto del año, es decir, nueve meses. Con esta información concluimos la pestaña de datos generales sobre la empresa y podemos pasar a la siguiente para llenar la información sobre las categorías de puestos. Al inicio de esta pestaña con las categorías de puestos, verá que aparece una celda con la moneda a través de la cual se pagan los salarios en el país seleccionado. Este dato se genera automáticamente a partir de la selección del país en la pestaña anterior. Sin embargo, perfectamente puede ser modificada para poder utilizar otra moneda de interés. El objetivo de esta pestaña es poder dividir a la empresa en diferentes áreas de trabajo y estas áreas de trabajo a su vez en diferentes categorías de puestos de trabajo. Un área de trabajo se pueden incluir hasta cuatro de estas, pero no es necesario. Perfectamente se pueden incluir todas las categorías de puestos bajo una misma área de trabajo que sería la empresa como un todo. Sin embargo, para efectos de este ejercicio, vamos a dividir a esta finca de banano en cuatro áreas de trabajo. Que podríamos decir que es el área de trabajo de finca, que le podemos llamar acá área de trabajo de campo. Una segunda área de planta de empaque. Trabajemos en una tercera que sería el área de oficina. Para el área de trabajo de campo, tendríamos dos tipos de puestos diferentes, que para efectos de este ejemplo podemos llamarle campo 1 y campo 2. Bajo la planta de empaque, podríamos tener también dos tipos de puestos de trabajo diferentes, digamos que son los limpiadores y los empacadores. Y en las oficinas tenemos a una administradora y a un asistente. Es importante asegurarse que todas las categorías de puestos de trabajo tienen un nombre único. Es decir, que ninguna de estas dos celdas se llama igual, porque eso facilita el análisis posteriormente. Por ejemplo, si tuviéramos dos tipos diferentes de limpiadores, es importante dividirlos en uno y dos. En términos generales, la definición de categorías de puesto se refiere a puestos de trabajo en donde los trabajadores, las trabajadoras realizan la misma tarea, reciben el mismo pago y reciben los mismos beneficios en especie. Y tratamos de que no más del 10% de todos los trabajadores de la totalidad de trabajadores de una empresa sean incluidos en cualquier categoría de trabajo. Esto lo que permite es hacer un análisis más afinado a la hora de obtener los resultados de la matriz salarial. Y se pueden crear nuevas categorías de trabajo si las personas se les paga de diferentes maneras o si reciben diferentes beneficios en especie o exceden el 10% del número total de trabajadores. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que en el ejemplo que tenemos ahorita, campo 1 y campo 2 se refiere a dos tipos diferentes de puestos de trabajo porque existe alguna diferencia entre ellos, ya sea diferencias en los beneficios en especie o diferencias en el tipo de pago que reciben. Todos los trabajadores temporales e informales también deben ser incluidos dentro de la matriz como una categoría de puesto de trabajo separada. Para este caso, vamos a hacer el ejercicio solo con estas tres áreas de trabajo y estas seis categorías de puesto de trabajo. Una vez que hemos entrado a esta información, podemos pasar a la siguiente pestaña para indicar la cantidad de trabajadores que elaboran en cada una de estas diferentes puestos de trabajo. En esta pestaña podemos entrar la cantidad de trabajadores y trabajadoras para cada una de las categorías de puesto de trabajo para cada una de las áreas de trabajo que definimos anteriormente. Por ejemplo, para el área de trabajo de campo, acá podemos definir cuántos hombres y cuántas mujeres se desempeñan en la categoría de puesto que denominamos como campo 1 y cuántos hombres y cuántos hombres y cuántos hombres y cuántas mujeres se desempeñan en la categoría de puesto que denominamos como campo 2. De igual forma, para el área de empaque, podemos definir cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan como limpiadores y cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan como empacadores. Finalmente, trabajaremos en la tercera área de trabajo, que es la oficina, donde tenemos a la administradora y al asistente. Asumamos que en esta finca Isabel tenemos para el puesto de campo 1 un total de 5 hombres y 5 mujeres, así como 3 hombres y 3 mujeres en campo 2. En cuanto a limpiadores tenemos 2 hombres y 2 mujeres, y empacadores tenemos 3 hombres y 2 mujeres. Y finalmente, la administradora y el asistente. Verán que las casillas de al lado se van llenando automáticamente con los totales para cada una de las categorías de puesto de trabajo dentro de cada área de trabajo. Una vez que hemos definido ya la cantidad total de trabajadores para los diferentes puestos de trabajo, podemos pasar a la siguiente pestaña para definir los salarios por las diferentes temporadas o ciclos de producción. Verán que en esta pestaña automáticamente se cargan las áreas de trabajo, así como la cantidad de hombres y mujeres que elaboran para cada una de ellas. Y esto para cada una de las categorías de puestos de trabajo que definimos anteriormente. Una primera sección de esta pestaña se refiere a las bonificaciones anuales que reciben los trabajadores, que es la sección celeste. Posteriormente definiremos los ingresos, los salarios, para cada una de las temporadas de trabajo. Pero aboquémonos por ahora a las bonificaciones anuales. Las bonificaciones deben ser pagos que se esperan por adelantado y que no están a discreción del empleador. Es decir, que son montos de bonificación que se pagan, por ejemplo, en el treceavo mes o el aguinaldo, como se conoce en algunos países. La bonificación por el catorceavo mes que existe en algunos sectores también. Bonificaciones por antigüedad, por vacaciones, también pueden incluirse dentro de esta categoría. La repartición de ganancias no está incluida como una bonificación válida dentro de esta categoría. Asumamos que para este ejemplo tenemos una serie de bonificaciones para todos los puestos de trabajo que definimos anteriormente. Asumamos que tenemos para personal de campo, tanto hombres como mujeres, una bonificación por el treceavo mes de 500 dólares. Para todos estos puestos. Y tenemos una bonificación por desempeño y calidad de 100 dólares promedio, igual para todos estos puestos de campo. Es importante mencionar que estas bonificaciones se entran como montos mensuales. Si nos vamos hacia abajo de la matriz, podemos incluir los valores de las bonificaciones para los puestos del área de trabajo de empaque. Para los limpiadores, tanto hombres como mujeres, asumamos que hay una bonificación por el treceavo mes de 600 dólares. Que aplica tanto para campo 1 como para campo 2. En este caso no tenemos bonificaciones por desempeño. Y la última área de trabajo es la oficina. Aquí vamos a asumir que la administradora recibe una bonificación del treceavo mes de 700 dólares, pero que no hay para el asistente. Una vez que hemos concluido con los datos de las bonificaciones anuales, verán que en esta columna se van sumando los valores totales de las bonificaciones en efectivo por año por trabajador. Y podemos pasar entonces a la sección de definición de los salarios por las diferentes temporadas de producción. Recordarán que para este ejemplo habíamos definido que existen dos temporadas de producción que aquí aparecen reflejadas con las columnas en verde y en rosa. Vamos entonces a entrar la información salarial para los diferentes puestos de trabajo que parte de la columna de unidades contra las cuales se realizan los pagos. Una unidad de trabajo, es decir, la información que incluimos en esta columna, se refiere al objeto contra el cual se paga a un trabajador. Por ejemplo, en algunos casos a los trabajadores se les paga por adestajo, por unidad terminada. Pueden ser cantidad de camisas planchadas o pueden ser cantidad de cajas de fruta empacadas. La unidad en este caso sería entonces camisa en el primer ejemplo o caja en el segundo ejemplo. Hay otros trabajadores, generalmente en puestos administrativos, en donde se les paga por hora o por día trabajado. En esta columna vamos a ingresar entonces las unidades contra las cuales se pagan tanto para los colaboradores en campo 1, campo 2, limpiadores, empacadores y en el área de oficina. Asumamos en este caso que durante la temporada de baja producción, que ya la habíamos definido anteriormente, cuya duración también fue definida anteriormente, tenemos como unidad de pago en el caso del área de trabajo de campo, el racimo de banano. En el caso de los puestos de la planta de empaque, se paga contra caja de bananos terminada. Y en el caso del puesto de asistente, se paga contra el día de trabajo. Para cada uno de estos puestos ahora vamos a definir el monto que se paga contra cada una de las unidades de trabajo. Es decir, para el caso de los trabajadores en el área de campo, para el puesto de trabajo denominado campo 1, ¿cuánto se paga por cada racimo de banano, en este caso, trabajado? Para el caso de la finca Isabel, vamos a asumir que por cada racimo de banano, en este caso, se va a pagar un dólar. En el caso de campo 1, y un dólar 25 en el caso de campo 2. En el caso de los puestos de planta de empaque, por cada caja de banano empacada y finalizada, se paga 1.75. Y en los empacadores se paga 2 dólares por caja terminada. En el caso de los puestos administrativos, vamos a asumir un pago de 1.000 dólares al mes. Poner 1.500 dólares al mes. Y en el caso del pago por día, 50 dólares por día. Ok. La tercera columna, para cada uno de los puestos de trabajo, vamos a definir la cantidad promedio de unidades terminadas en un día. Para este caso, ¿cuántos racimos de banano se trabajan en promedio durante un día de trabajo? En este caso, vamos a asumir que son 10 racimos en campo 1 y 12 racimos en campo 2. En el puesto de empaque, tenemos un promedio de unidades terminadas de 20 cajas por día. Y 22 cajas por día en empacadores. Y verán que, en este caso, para los puestos en donde se define que la unidad de pago es temporal, ya sea mes o día, no es necesario llenar las casillas que aparecen en esta tercera columna. Automáticamente, el sistema las llena. La cuarta columna, para la primera temporada, se refiere al promedio de horas trabajadas en un día. En este caso, vamos a asumir que son 8 horas por día. Y el promedio de horas trabajadas por semana, que son, para este caso, 48 horas. Y vamos a asumir exactamente la misma cantidad de horas para el área de empaque. Y finalmente, para el área de administrativa, vamos a asumir 8 horas también. Al día. Y 50 horas a la semana. Y en el caso del asistente, vamos a asumir 25. Y con esto concluimos entonces la información para la temporada alta de producción, que en este caso es la temporada con color verde. Exactamente el mismo ejercicio vamos a realizar entonces para la segunda temporada o la temporada de baja producción. Definiendo unidades para cada puesto de trabajo, el monto pagado por unidad, el promedio de unidades terminadas en un día, el promedio de horas trabajadas en un día y el promedio de horas trabajadas en una semana. En este ejemplo vamos a asumir que para la segunda temporada solo tenemos a los puestos de trabajo denominados como campo 2, laborando durante la segunda temporada. Con esta cantidad de unidades trabajadas por día y esta cantidad de horas trabajadas por día y por semana. En el caso del área de trabajo de planta de empaque, vamos a asumir que solo están disponibles las personas en los puestos de empacadores. Y finalmente que en el área administrativa solo tenemos a la administradora durante esta segunda temporada. Una vez que hemos concluido con esta información para todas las temporadas o ciclos de producción que entramos anteriormente, podemos pasar a la siguiente pestaña para definir los beneficios en especie disponibles para los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Estos beneficios en especie tienen que cumplir con algunas características específicas. En términos generales podríamos decir que son beneficios que se otorgan a los trabajadores y están debidamente aceptados como valiosos por los trabajadores y las trabajadoras. Deben ser beneficios que reducen directamente el costo de vida básico para el trabajador. Se deben brindar en forma regular. No pueden ser esporádicos, sino que son esperados con antelación y no son beneficios que sean obligatorios por la legislación local. Si los trabajadores de alguna forma contribuyen o pagan alguna suma para poder recibir estos beneficios, dicha suma debe ser sustraída del costo calculado de brindar dichos servicios en la empresa. Para cada uno de los diferentes beneficios en especie tenemos características específicas que se pueden leer dentro de las celdas celestes, pero vamos a asumir que en este caso de todos los posibles beneficios en especie disponibles para la finca Isabel tenemos el servicio de alimentación, el servicio de transporte. Para cada uno de estos servicios elegibles que se están brindando se define si se reciben o no. Y en este caso vamos a elegir estos dos, transporte y alimentación. Verán que si un servicio o un beneficio en especie es brindado a los trabajadores, automáticamente se listan una serie de preguntas que deben ser contestadas. En este caso para el servicio de alimentación dijimos que sí se brinda y en este caso se brinda a la totalidad de los trabajadores, que en este caso son 25 trabajadores, pero no tenemos el valor del costo de brindar dicho servicio para el empleador, para cada uno de los trabajadores mensualmente. Entonces podemos utilizar esta calculadora que aparece al lado derecho, en donde podemos itemizar los diferentes rubros involucrados en el costo mensual de brindar el servicio de alimentación. Podríamos decir que hay entregas de alimentos que tienen un costo de 80 dólares cada una y hay cuatro entregas al mes, asumiendo una entrega por semana. Tenemos un cocinero que tiene un costo de 175 al mes y es un cocinero. Y esto ya nos da un valor mensual de el costo de brindar este beneficio en especie. Como habíamos definido que eran 25 personas, automáticamente la matriz calcula el costo mensual para el empleador de proveer la alimentación a cada trabajador. En este caso podríamos decir que efectivamente los trabajadores podrían elegir entre el recibir el beneficio de la alimentación o un bono. Un bono por un valor específico, que en este caso vamos a asumir que son 15 dólares. En lugar de recibir la alimentación pueden recibir este bono en efectivo. En el caso del servicio en transporte, vamos a asumir que si se brinda, como dijimos anteriormente, solo tres de los colaboradores reciben el servicio de transporte y sabemos que tiene un costo de 10 dólares por mes. Y en este caso los trabajadores no tienen la opción de recibir un bono en efectivo o el valor en efectivo para poder recibir este transporte, servicio de transporte. Hay otros posibles beneficios como vivienda familiar, servicios de salud, apoyo para la educación de hijos e hijas de los trabajadores, cuido infantil u otros. Y para cada uno de ellos existen acá, como dije anteriormente, algunas reglas que deben cumplirse. Pero para este ejemplo vamos a asumir que solo estos dos servicios o beneficios en especie se brindan. Una vez que ya hemos listado estos valores, podemos pasar a la siguiente pestaña para poder definir cuáles categorías de puestos reciben los diferentes beneficios en especie. Verán que automáticamente aparecen acá los dos beneficios en especie que fueron estipulados anteriormente. Aparecen también para cada una de las áreas de trabajo la cantidad de trabajadores y si reciben o no el servicio de alimentación, si reciben el valor asignado a cada uno de ellos y el servicio de transporte. En este caso, vamos a asumir que todos los puestos de trabajo, como dijimos anteriormente, los 25 puestos de trabajo reciben el servicio de alimentación, pero que solo las tres colaboradoras de Campo 2 son las que reciben el servicio de transporte. Una vez que hemos llenado estas casillas, designando si se reciben o no, podemos pasar a la última pestaña para revisar los resultados. Dentro de esta última pestaña verán que aparecen dos últimos espacios que deben ser llenados, acá en amarillo al inicio, y estos se refieren al valor de comparación del salario digno que se utilizará para poder comparar los salarios que se pagan en la finca Isabel. En este caso, vamos a asumir que se utiliza un valor de la coalición global de salario digno, utilizando la metodología Anchor. Y tenemos que, para este caso, vamos a asumir un valor ficticio de 500 dólares como el valor de comparación del salario digno, y ya automáticamente con ese valor se realizan las comparaciones del caso. La tabla de resultados se divide en realidad en cuatro paneles. Una primera tabla que contiene el resumen de datos de la empresa, como por ejemplo nombre, persona, contacto, el área de producción, tipo de cultivo, etc. Una segunda tabla, hacia abajo, que se refiere al resumen de los resultados principales, nos menciona la metodología utilizada para el valor de comparación, cuál es el valor de comparación del salario digno, la moneda utilizada, y la totalidad de trabajadores en esta empresa, cuántas personas están por debajo del salario digno, trabajadores con salarios menores al salario digno, en este caso, 16 personas, trabajadores con salarios menores al salario digno, como porcentaje del total de los trabajadores, en este caso, un 59%. ¿Cuántos trabajadores tienen una remuneración total menor al salario digno? Es decir, cuando incluimos también los beneficios en especie, en este caso, vemos que se mantienen los mismos 16. ¿Y cuál es la brecha promedio con respecto al salario digno? En este caso, la brecha promedio porcentual es de 18%. El porcentaje promedio que se paga en beneficios en especie con respecto a la remuneración total, en este caso es 4%. Y finalmente, se presenta una tercera sección con los datos por género, la cantidad de hombres y mujeres, y las brechas respectivas para cada uno de estos grupos. Finalmente, hacia la derecha, aparece el detalle, la tabla 4, con las brechas para cada uno de las categorías de puestos de trabajo, según las diferentes áreas de trabajo. Esta primera sección se refiere al área de trabajo de campo, en donde tenemos los diferentes puestos de trabajo estipulados, y para cada uno, la brecha con respecto al salario digno. De igual forma, se detallan los resultados para el área de trabajo de plata de empaque, y finalmente, el área administrativa. Podrán notar que si el usuario desea una visualización de los resultados similar a esta que aparece dentro de la matriz, perfectamente puede contactarnos a IDH, a la siguiente dirección de correo electrónico, livingwagematrix arroba idh trade punto org, y con los datos de su matriz le podemos ayudar a crear una visualización de este tipo. Pero veamos cómo se ve en detalle. En el caso de la finca Isabel, esta es la de agregomensión final de los resultados. En la esquina superior izquierda aparece una tabla de resultados donde aparecen los datos principales como la cantidad total de trabajadores, la cantidad de trabajadores por debajo del salario digno, tanto en número como en porcentaje, la brecha promedio para trabajadores por debajo del salario digno, y finalmente el porcentaje de la remuneración que se paga en beneficios en especie. Verán también en el diagrama que aparecen las diferentes categorías de puesto que definimos para la finca Isabel, campo 1, campo 2, tanto para hombres como para mujeres, el ancho de las diferentes barras se refiere a la cantidad de trabajadores que están en cada una de esas categorías de puesto de trabajo, es decir, el ancho de las barras es directamente proporcional a la cantidad de trabajadores y trabajadoras en cada una de esas categorías de puesto. En color naranja pueden ver los diferentes puestos de trabajo en donde se están experimentando brechas que en este caso van desde 13% por debajo del salario digno que habíamos fijado que era de 500 dólares hasta 29% por debajo del salario digno de 500 dólares. En este caso, la brecha más profunda de 29% con respecto al salario digno la están experimentando los trabajadores en el área de trabajo denominado como campo 2. Además, aparecen las categorías de puestos de trabajo en donde no se están experimentando brechas con respecto al salario digno en color verde. Y finalmente, se estratifica el porcentaje de la remuneración que se paga como salario, las bonificaciones en especie en línea rayada diagonal y los beneficios en especie en líneas punteadas. Al final del diagrama aparece el porcentaje de trabajadores que tienen salarios por encima, remuneración por encima del salario digno para este sitio en donde se ubica la finca Isabel. Les invitamos a que visiten nuestra página web para poder recibir mayor información sobre el uso de la matriz salarial y otros materiales complementarios. También, les invitamos a que se inscriban a recibir nuestro boletín informativo en el cual estaremos dando a conocer futuras actividades relacionadas con el tema de salarios dignos y futuras actualizaciones que se hagan a esta herramienta que les presentamos hoy y finalmente invitarles a que nos escriban a livingwagematrix arroba idhtrade.org en cualquier momento si tienen consultas o requieren de mayor información. Muchas gracias.